El 4 de abril del año pasado se inscribió ante la Secretaría de Hacienda el proyecto con esta clave de inversión y conforme a la ley, seis meses después, se obtuvo el registro de cartera definitivo con un presupuesto de 79 mil 305 millones de pesos. Ese es nuestro techo financiero, esa es parte de las misiones que tenemos, concluir el aeropuerto de manera funcional y operacional con este presupuesto. También de este presupuesto tenemos una cartera de inversión de ejercicio de recursos para tres años, dos serán considerados para construir la infraestructura básica para hacer el aeropuerto operacional y el siguiente año será considerado para la ejecución de obras complementarias, el resto de reubicación de instalaciones militares y el resto de construcciones del aeropuerto que no sean prioritarias. Sin embargo, sabemos que acabaremos en un tiempo todavía menor que ese año que hacemos referencia. ¡Gracias!